Si uno se pone a investigar sobre las empresas que aparecieron en Shark Tank México y no se llevaron ninguna inversión por parte de los tiburones notarán que la gran mayoría de ellas ya no existen porque hayan quebrado o porque sus fundadores hayan empezado otro proyecto, etc, etc y es algo muy normal ya que muchas empresas que se presentan al programa son relativamente nuevas y realmente el ojo de los empresarios de Shark Tank para ver las proyecciones de los proyectos es muy bueno y en el mayor de los casos llegan a acertar si una empresa tendrá éxito o no pero no siempre es así y este es el caso del producto de Luis Naranjo llamado Salsa La Perrona creado en la hermosísima ciudad de Tijuana que es de donde es su servidor pero sé que eso no les importa así que vamos con la historia de este gran emprendedor y su producto de éxito y su experiencia dentro del programa de Shark Tank México así que empecemos Nos remontamos hasta la corta de 14 años del joven Luis y es que siempre tuvo el ejemplo de unos pares emprendedores ya que sus padres fundaron el restaurante Huichus Mariscos Tacos y Chévez un lugar muy al estilo de Baja California fundado en 1999 ofreciendo servicio en un camión estacionado y en la actualidad es un ícono a la ciudad ya con un establecimiento muy grande y con varias sucursales pero en esa época solo estaba al full track de sus padres y desde la edad de los 14 años que estaba trabajando en el restaurante ya soñaba en grande ya que su padre le inculcó que siempre que cree en nuestros sueños y hacer todo lo posible para lograrlos y ejemplo con padres emprendedores no me refiero a una gran herencia por parte de sus padres ya que en ese momento el restaurante Huichus Tacos y Chévez no era tan grande como lo conocemos hoy en día sino que lo más importante fue la enseñanza por parte de sus padres de que hay que aprender a luchar por nuestros sueños pero nos vamos a una edad más avanzada de Luis Naranjo que es cuando entró a la universidad a estudiar ingeniería industrial aprovechando los proyectos para aportar al full track estandarizando procesos y creando estándares de calidad y terminando la carrera ya contaba con diferentes certificaciones que le permitían trabajar en buenos puestos de trabajo con muy buen sueldo y a pesar de todo esto lo que realmente le apasionaba a Luis era los negocios ya que pasaba hasta 16 horas dentro del restaurante apoyando las labores diarias de la empresa o apoyando en las ventas del negocio si yo estaba en quinto semestre hice mis prácticas profesionales en sexto en una empresa que hacían interiores de aviones y duré ahí seis meses, me dieron empleo pero estando a un mes que ya tenía el empleo formal pues mi cabeza siempre estaba en los tacos y la verdad es que es mi pasión de los negocios y decidí salirme de la maquila y dedicarme al 100% en las taquerías y fue cuando abrimos la primer ciclosal todo esto en 2007 cuando tenía 28 años lo llevó a tomar el control completo al establecimiento y ayudó a crear otros dos más establecimientos y un food truck pero ya funcionando el restaurante y con el crecimiento que estaba teniendo este mismo empezó a ver que las salsas de las marisqueras parecía más bien una competencia para ver quién tenía más tipos de salsa entre estos restaurantes y ahí comenzó a nacer la idea de crear su propia salsa que fuera diferente y que representara a la ciudad de Tijuana pero también a todo el país así que el joven Luis Naranjo puso manos a la obra y empezó con 500 pesos y la cocina de su madre además de contar con el apoyo de sus familiares y dos licuadoras para la experimentación de esta salsa y Luis Naranjo trabajaba sin parar incluso se iba a una licuadora a la oficina del restaurante para seguir experimentando con los sabores y la consistencia de la salsa pero al final donde más tiempo pasaba era en el garaje de su madre donde se supone que sería el centro de producción de la salsa La Perona durante solo dos meses pero al final terminó siendo este el centro de producción de esta salsa durante dos años y después de tanto esfuerzo ya tenía la salsa terminada empezando con una de chiltepín y había investigado muchísimo sobre los conservadores y el embotellado que iba a llevar la salsa misma pero esta aún no tenía el nombre que hoy conocemos ya que tenía el nombre del restaurante de su familia o sea el restaurante Huichos y este pequeño detalle de que la salsa llevara el nombre del restaurante Huichos Tacos y Cheves sería un grandísimo problema para crecer ya que sí, a las personas les gustaba muchísimo la salsa cuando la probaban pero al momento de querer distribuirla a otros restaurantes ya era muchísimo más difícil ya que a las personas dueñas de esos restaurantes no les agradaba mucho la idea de tener una salsa con el nombre de la competencia y pasaba mucho con algunas personas que querían volverse distribuidores de esta salsa ya que al querer ofrecerla a otros restaurantes de la ciudad era muchísimo más difícil ya que de igual manera no querían una salsa con el nombre de la competencia entonces la idea estaba más que clara Luis puso todos sus esfuerzos para crear un nombre a la salsa que representara principalmente a la ciudad de Tijuana pero también a la cultura mexicana y con una presentación que en cuanto la gente la viera supiera de dónde provenía esta misma y así es como nació la salsa La Perrona unas salsas picosas bien balanceadas y con picor retardado que se vuelven adictivas no tienen colorantes ni sabores artificiales y son hechas artesanalmente en sus versiones de chile chiltepín, habanero, habanero verde y salsa blanca una mezcla de salsas negras con chiltepín y el nombre La Perrona en parte es inspirado del equipo de fútbol de la ciudad Choloscuincles de Tijuana y su mascota que es este tipo de raza de perro además de que esa palabra es muy usada en la ciudad de Tijuana y se usa para cuando algo es muy bueno como decir, esa salsa está muy perrona sí, pues es una salsa que ya viene de generación empezamos con una licuadora de 2 litros por eso yo, no es necesario tener dinero para mí era un hobby esa salsa que empezamos a hacer se llama La Perrona y esa salsa empezamos a hacer en un licuador de 2 litros la queríamos para el restaurante y poco a poco la gente la compraba se fue dando y de repente... para no comprarle salsas a alguien más sí, sí, la gente la empezaba a comprar le gustó mucho la salsa a la gente de repente con un proveedor mío de una pesquería le dije que se le ponía una caja para que la vendiera la vendió y no me di cuenta y ya... y mándame más salsitas y mándame más y ahora pues aprovecha la pesquera al lado y se fue dando a conocer la salsa y ya tenemos 4 años y pues ya tenemos 4 mil puntos de venta y la salsa comenzó a gustar y a hacerse más popular entre las personas que iban a probarla entonces se tuvo que tomar la decisión y que al final fue la más inteligente de tener que separar la salsa del restaurante y a partir de ahí contrataron a su primer empleado y comenzaron a tener pedidos de otras marisqueras el negocio estaba comenzando a crecer pero un pequeño detalle los obligó a detenerse y retirar producto que ya tenían en el mercado y que ya habían colocado debido a que no cumplía con el código de barras ni con las regulaciones sanitarias y el etiquetado que exige un producto de consumo humano para estar entre los alaqueles y esto le dejó una grandísima enseñanza a su fundador Ruiz Daranjo de que siempre hay que cuidar hasta el más mínimo detalle ya que esto te puede llegar a rellenar mucho trabajo de años y más si es un producto que van a consumir las personas pero al final salieron de este gran problema y consiguió todas las regulaciones para operar, comercializar y validar que el producto es apto para el consumo humano y ya con todo esto podía empezar a entrar a mercados de mayor distribución y no solo a marisqueras y tocando puertas e insistiendo consiguió una cita con Smart Final un supermercado de Tijuana y este sería un grandísimo paso para la compañía y ahora esta empresa de salsa comenzaba a verse como un proyecto muy serio y con todo esto fueron seleccionados para asistir al quinto capítulo de la segunda temporada de Shark Tank Mico para conseguir una inversión de los tiburones todo esto en 2007 y al final después de algunas negociaciones no se llegó con todo esto en 2007 y al final después de algunas negociaciones no se llegó a ningún acuerdo con ningún tiburón ya que Luis sintió que le estaban balando muy barata a su empresa y a pesar de que se había muchas ganas de asociarse con un tiburón decidió seguir con su empresa de igual manera que como había comenzado un logro muy importante fue el haber sido elegidos y ser la primera salsa tijuanense el primer producto tijuanense que se presenta ante los tiburones en Shark Tank México para el canal Sony hace dos años participamos y ha sido una de las mejores experiencias de la empresa y muchos podrían pensar que la empresa no seguiría adelante ya que hacerse un hueco en el mercado de las salsas con tanta competencia podría ser muy difícil pero en realidad ¿qué es lo que está pasando con Salsa La Perrona hoy en día? después de Shark Tank México la empresa no paró de crecer y además de entrar a 7-Eleven Oxxo Soriana y Calimax que son empresas muy muy importantes logró entrar al gigante Walmart y al mercado estadounidense y produciendo más de 40 mil botellas semanales para su distribución además de la popularidad que ha estado consiguiendo dentro del país y ya no solo en Tijuana pero todo este grandísimo crecimiento no ha parado los sueños de su fundador ya que se espera que para 2021 ya puedan contar con su presentación de Empolo de la Salsa La Perrona y además con sueños de a 5 años pueden llegar a otros continentes con este concepto además de ampliar su variedad de salsas sin duda alguna Salsa La Perrona ha sido la empresa que más ha triunfado de los que se presentan a Shark Tank México y no se llevan una inversión por parte de los tiburones ya que siguen haciendo bien las cosas con un producto innovador y esto los está llevando a tener mucho éxito y como cualquier persona que crea algo nuevo ha tenido muchísimas dificultades en el camino y detalles como los códigos de barras la primera presentación de la salsa que venía con el nombre del restaurante o no salir con inversión en el Shark Tank pero el producto está teniendo más éxito que nunca y bueno hasta aquí es la historia de esta empresa tijuanense llamada Salsa La Perrona y de su fundador Luis Naranjo recuerda que puedes dejar tu like y dejar tu comentario sobre qué otra empresa te gustaría que hablar en un futuro además de que puedes suscribirte ya que ya casi somos 5 mil suscriptores en el canal pero sin más que decir cuídense mucho y bye yo te quiero invitar a que te animes a que te animes a emprender esa idea loca que tienes ahí guardada dentro de ti que no te animas a hacerla esa idea loca que la gente te dice no va a funcionar créeme que que nunca hay un momento perfecto para emprender no esperes a que los astros se alineen no esperes a que baje el dólar no esperes a que cambie tu presidente de la república tu presidente municipal simplemente haz las cosas tampoco te invito a que lo hagas y que también te caigas sin pensarlo pero si estudia prepárate analiza lo que vas a hacer y amítete y anímate a hacer un poco por favor